Hola a todos mis amantes de la receta de cocina, espero que estéis deseando cocinar porque hoy os traigo una receta la más de sana y es que os voy a preparar ni más ni menos que un zumo verde detox, que es súper nutritivo y llenito 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 de vitaminas además esta receta es muy sencilla de hacer y si queréis saber cómo se prepara no podéis perder detalles de este vídeo En primer lugar echaremos un puñadito de espinacas ya lavadas en una batidora o como es en mi caso en la Thermomix A continuación cogeremos una manzana verde la cual pelaremos y cortaremos en cachitos y la echaremos en la batidora junto con las espinacas Acto seguido repetiremos exactamente la misma operación pero en lugar de una manzana utilizaremos un kiwi Una vez echado el kiwi será el momento de añadir una ramita de apio la cual también cortaremos en trocitos Y ya por último añadiremos el zumo de una lima con ayuda de un colador para evitar que le caigan huesos a nuestro zumo Y ya para terminar cerraremos nuestra batidora, batiremos todo a máxima potencia y serviremos nuestro zumo detox en un vaso Y ya tenemos listo nuestro zumo verde detox y aunque no lo creáis os aseguro que está delicioso Y además es la más de nutritivo, vamos que no se puede pedir más Mmmmm está delicioso Bueno espero que os haya encantado este zumo detox pero antes de irme quisiera haceros una advertencia Y es que estos zumos aunque son muy buenos para la salud ya que contienen una cantidad enorme de vitaminas y fibra No sirven como sustitutivos de comida y por muchas barbaridades que podáis leer en internet no podéis alimentaros las 24 horas a base de zumos Lo suyo es que lo tomemos a primera hora de la mañana y que a media mañana no tomemos una tostada o unos cereales que nos aporten también hidratos de carbono Y si realmente queréis hacer dieta y perder peso lo tuyo es que vayáis a un nutricionista que os ayudará a perder peso de forma sana Yo me voy a ir marchando ya pero no sin antes mandaros como siempre Un portísimo abrazo, nos vemos el siguiente día, hasta otra Si os ha gustado este vídeo dadle a me gusta y no olvidéis suscribiros a mi canal de youtube para no perderos ninguna de mis recetas Y si os habéis quedado con ganas de más pinchar uno de los siguientes vídeos para seguir disfrutando de mis maravillosas recetas ¡Gracias!